Hierve cebollas y agrégale ajos y utilízalo en la noche. Me agradecerás infinitamente por los resultados. Conoce esta receta de ajos y cebolla que ayudará a tu cuerpo a combatir la tos y los resfriados o gripes. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des like a nuestros videos. Antes de continuar, déjame tu nombre y un emoji de un limoncito en los comentarios, porque quiero saber de ti y además porque quiero interactuar de una manera única contigo. La cebolla y el ajo son dos ingredientes culinarios muy usados para dar el toque de sabor a nuestras comidas, pero sus usos no trascienden ahí, ya que tienen propiedades benéficas para tu salud. Una de ellas es que ayuda contra los gripes y resfriados, específicamente a combatir la tos, ya que tiene propiedades antibacteriales, antibióticas y espectorantes que disminuyen los gérmenes y bacterias que en gran medida provocan la tos. A la vez, fortalece tu sistema inmunitario, haciendo que te sientas más fuerte y protegido con los diferentes virus dados. Así que pues, cuida tu cuerpo y salud con este remedio de cebolla y ajos. Ingredientes 2 dientes de ajo 1 1⁄2 cebolla mediana 2 tazas de agua 500 ml Preparación Pon agua en una cacerola y deja que hierva. Trocea la cebolla y los ajos. Agrega de manera conjunta cuando el agua llegue al punto de ebullición. Disminuye el fuego de lento abajo y deja cocinar durante 2 o 3 minutos. Retira del fuego. Ahora cuela y sirve. Puedes agregar miel de abeja como ingrediente adicional para que pues así mejore el sabor y a la vez te ayude. Sírvete media taza del preparado y bébelo a sorbos. Consume esta bebida preferentemente durante el día sin olvidar antes de acostarte. Dará calor a tu cuerpo. Recuerda no exponerte a corrientes de aire luego de beber esta bebida. Y lista mis reinas. Disfruta de tu bebida calientita y alíviate de esa molesta tos. Ahora sí mis amores llegó el momento de despedirnos. Pero no quiero irme sin antes saber si llegaste al final del video. Por eso déjame el emoji de un limón para saber si valoras nuestro trabajo. Te dejo dos hermosos videos que te ayudarán mucho. Dios te cuide. Un beso. ¡Suscríbete al canal!